buenas a todos y bienvenidos a este podcast aprender para ayudar como sabéis ya un podcast dedicado a conocer y descubrir tanto a profesionales de la salud como temáticas interesantes dentro del sector sanitario y hoy en concreto tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora de la puerta ella tiene una consulta privada de medicina integrativa y anti aging en madrid es miembro colegiado de colegio oficial de médicos también aquí en madrid es miembro de la sociedad española de salud y medicina integrativa también de la sociedad española de medicina anti envejecimiento y longevidad de la sociedad española de medicina biológica y anti envejecimiento además es socia científica de la sociedad española de microbiota pre probióticos y prebióticos y es consultora médico en el laboratorio covas y miembro comité del instituto de microecología español y alemán además es miembro del equipo médico de expertos en el international scientific forum for the use fullness of food y gg lo he dicho muy bien lo has dicho fenomenal lo he dicho demasiado bien además de de una gran profesional pues cuenta con mucha presencia en asesoramiento clínico y por ello la hemos invitado a conversar con nosotros sobre una temática bastante interesante que en concreto hoy será microbiota y sistema inmune vale antes que nada bienvenida a lola muchas gracias alejandro gracias por invitarme a participar en este espacio y espero que sea de interés para todos lo que vayamos comentando nosotros también te agradecemos que eso que hayas hecho un huequillo en tu agenda que ya sabemos que estamos todos hasta hasta arriba en este inicio de 2021 y como primera pregunta y también un poco para para dar una introducción a esta entrevista me gusta siempre preguntarles a los profesores a los profesionales de la salud que pasan por aquí que no solamente me cuente quién quién son a nivel profesional sino también cómo se autodefinen a nivel personal te cuento las dos versiones o vamos directamente a la personal a ver te cuento profesionalmente es también un poco yo creo que interesante en mi evolución no tanto por la experiencia que yo tengo a estas alturas con el mundo de la microbiota sino por contar o comentar compartir con todos de dónde vengo yo profesionalmente que decidió de especialidad cuando acabo la carrera soy cirujano que nada tiene que ver con lo que yo hago en este momento yo me meto me acerco al mundo de la microbiota buscando soluciones para un tema personal de un hijo mío cuando nace y entonces hay una serie de problemas que yo busco mi inquietud que no ha parado hasta ahora y me hace buscar un mundo distinto para encontrar una solución o un problema que no me estaba dando nadie entonces eso es lo que me hace acercarme a la microbiota con éxito afortunadamente y una vez que yo empiezo a estudiar ese escenario de la medicina que yo no sabía ni que existía me enamoro absolutamente de la microbiota intestinal y muy pronto fui dejando la cirugía y dedicándome plenamente a formarme en un primer momento que fue dificilísimo hace 20 años conseguir escenarios académicos sólidos que me acompañaran en mi proceso de estudio de la microbiota pero bueno pues entre unas cosas y otras fui formándome y hasta hoy ahora soy yo tan formadora de otros compañeros y en el ámbito personal bueno pues una vida tranquila me gusta muchísimo escribir me gusta muchísimo la fotografía tengo dos hijos a los que dedico mucho menos tiempo del que me gustaría por el tema de trabajo pero bueno ahora profesionalmente te toca este escenario de apretar y adelante y bueno pues pero vamos vida tranquila y cerca del mar en cuanto puedo es mi pasión el mar y todo lo que tenga que ver con el mar es mi locura la verdad y nosotros que lo que lo disfrutamos bueno para el que no te conozca mucho yo creo que está bien decirlo ahora pero o sea yéndose al canal de youtube de la escuela de salud integrativa tiene ponencias tuyas increíbles sobre microbiota y diversos temas también bueno si si es profesional de la salud y quiere formarse más pues sabe que tiene formaciones contigo dentro de la escuela y además de las mejores puedo decir sin duda a nivel académico entonces por seguir un poquillo con el hilo muchas veces salen de esta pregunta salen anécdotas de verdad muy muy enriquecedoras y es que yo siempre digo que al principio de nuestras vidas no cuando somos pequeños adolescentes o o ya empezamos a ver a qué nos queremos dedicar muchas veces damos unos tumbos tumbos entre comillas muy poco relacionados con lo que al final acabamos haciendo nuestra en nuestra vida no entonces yo le suelo preguntar y me gustaría preguntar a ti también si han ocurrido algún tipo de suceso o momento clave en tu vida para que tú dijese vale me quiero dedicar en concreto a la salud a la medicina y este tiene que ser mi camino bueno el dedicarme a la medicina esa es en mi en mi caso es absolutamente vocacional o sea yo no he contemplado otra otra durante toda mi infancia adolescencia y no he contemplado otra opción profesional que no fuera la medicina yo afortunadamente tenía muy buenas notas que los números clausus en aquella época ahora no sé cómo se llama pero lo que sea siempre ha habido una nota de corte muy difícil para estudiar medicina afortunadamente yo he sido buena estudiante y no he tenido problema pero en algún momento que me planteé dios mío y si no me da la nota para entrar en la carrera que voy a hacer y no no eso lo único que hacía era estudiar más porque no contemplaba desde chiquitina no he contemplado otra actividad profesional que no sea la médica y luego fíjate que yo al principio y durante todo ese tiempo a mí lo que me gustó o me gustaba era la cirugía el mundo quirúrgico me parece que es apasionante dentro del ejercicio de la medicina y es una forma de hacer medicina completamente diferente a la medicina de despacho y una forma de hacer medicina muy resolutiva y muchos años ejercí la parte de cirujano esa versión de mi este pero bueno pues la vida te cruza cosas tú tienes cintura y te vas moviendo con los cruces de la vida pero siempre desde luego en el escenario médico no contemplo otro no sé qué habría sido si no soy médico ¿y de dónde crees que te viene esta inspiración de pequeña? ¿tienes algún referente familiar? sí, 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 mi padre mi padre era médico y un médico muy vocacional también con lo cual bueno pues yo soy la mayor de cuatro hermanos y se impregnó en mí muy pronto o sea mi padre era un apasionado de su especialidad y entonces contaba y contaba y te decía y tal y yo creo que eso me fue impregnando bueno a mis hermanos no soy la única médico de los cuatro pero bueno a mí me llegó de alguna forma que yo creo que me influyó al margen de lo que yo pudiera llevar mío desde luego el hecho de que mi padre fuera médico y compartiera de esa forma su carrera vocacional conmigo pues yo creo que fue determinante para también mi elección de por dónde ir qué bonito ¿no? yo creo que es especialmente asombroso como bueno muchas veces se puede seguir muchas veces pero otras no pero las veces que se puede seguir la carrera profesional que te dejan tus padres al final es que sales enriquecido y claro ahí se ve se ve claramente sí, pero fíjate que luego ese fue mi inicio que fue desde luego determinante pero mi padre se muere cuando yo estoy en primero de medicina lo cual fue de repente se me quedé como sin el suelo decir y ahora que era todo el plan de que íbamos a hacer juntos no sé cuántas cosas y ahora en primero de carrera se murió pero bueno la vida sigue y bueno habría sido otra probable yo no habría sido cirujano habría sido otorrino que era lo que era mi padre era otorrino yo habría sido otorrino yo qué sé la vida las vueltas que dan y acercándonos un poquillo a la temática de hoy cuando te pregunté Lola ¿de qué hablamos? y me dijiste bueno pues podemos tocar sistema inmune y microbiota ¿por qué elegiste esta temática? bueno yo creo que o sea cuando hablamos de microbiota podemos abordar lo que nos dé la gana podemos abordar metabolismo podemos abordar eje intestino cerebro podemos abordar digestivo y podemos abordar inmunidad ¿vale? entonces la elección de abordar inmunidad era un poco porque ahora estamos viviendo una situación social y no sé qué palabra utilizar médica y con el escenario de la pandemia que yo creo que todo lo que tenga que ver con inmunidad y sistema inmunitario es especialmente relevante entonces el abordaje del fortalecer el sistema inmunitario desde la microbiota es tan relevante que me pareció un tema que podía ser interesante que desarrolláramos perfecto o sea yo creo que que sí que es verdad que es importante abordar esta temática por el hecho de que eso estamos quizás muy centrados en todas las actuaciones que se están haciendo a nivel mundial la coronación y demás pero justo ahora están saliendo muchas investigaciones en relación a la protección inmune del ejercicio físico también de la microbiota también de otros diferentes campos y creo que es muy buen momento para reflejar algo de luz en esta temática que a mí también por culpa de Mara Alonso y tuya me la habéis también inoculado un poco entonces me gustaría preguntarte ¿qué relación o cómo podemos relacionar el sistema inmune y la microbiota? vale yo creo que hay dos grandes dos grandes campos de conexión de la microbiota con la inmunidad por una parte tenemos voy a empezar por el principio el sistema inmunitario en el organismo tiene una señal de respuesta cuando hay algo que le que agrede el organismo tiene una respuesta el sistema inmunitario en dos tiempos digamos una inmunidad innata que es más inespecífica pero es muy rápida y luego un segundo tiempo que es ya una respuesta inmunitaria más especializada es un poco más lenta es la inmunidad humoral la inmunidad adquirida que es donde se sintetizan los anticuerpos entonces esa cadencia de respuesta que se haga correctamente es lo que determina la eficacia de poder defendernos frente a una agresión del tipo que sea en este caso con la pandemia frente a un virus entonces el sistema inmunitario modula los dos tipos de perdón la microbiota modula los dos tipos de respuesta del sistema inmunitario por una parte a nivel local la mucosa del intestino que está tapizada cubierta por toda esa por todo ese mundo bacteriano de que conforma la microbiota está esa microbiota entrenando con la señalización por contacto directo está entrenando permanentemente esa mucosa para decirle frente a qué tiene que reaccionar y qué es lo que tiene que tolerar porque en la luz del intestino lo mismo hay un tomate que hay un patógeno malísimo entonces esos fenómenos de identificación tú que eres un tomate yo no tengo que hacer nada permitirte absorberte y ya está o tú que eres una salmonela o un yo que sé bicho malísimo tengo que defenderme frente a ti entonces esos fenómenos que se llaman de tolerancia antigénica o de tolerancia inmunológica el entrenamiento que supone el contacto de la microbiota con el epitelio es lo que normaliza la respuesta del sistema inmunitario y luego he dicho dos campos rebobino ese es el campo de entrenamiento y normal respuesta y luego hay otro campo que es el estímulo directo de fortalecimiento inmunitario de las mucosas de refuerzo inmunitario de las mucosas no solo la mucosa del intestino todas las mucosas del organismo aunque anatómicamente estén separadas funcionalmente son un solo órgano se llama sistema inmune de mucosas y rige en orden el intestino porque es la superficie mayor con lo cual lo que ocurre en el intestino puede tener impacto en cualquier otra mucosa el otro día publiqué yo que sé que me lo has leído el eje intestino pulmón de un artículo muy sólido que hablaba de la interacción precisamente del mundo de la inmunidad del eje intestino pulmón bueno pues ese segundo escenario que decía que es importante de la microbiota es fortalecer específicamente las mucosas para protegerlas frente a no ser infectadas por un virus o por lo que sea entonces ahí tengo un camino grande de interacción de la microbiota con el sistema inmunitario grande complejo y muy rico y muy imprescindible para el mantenimiento de la salud en relación a esto y de todo lo que has comentado ¿cuál crees que es la situación generalizada en relación a por ejemplo a las personas que se contagian por COVID y tienen sintomatología? o sea ¿cuál es tu visión sobre su microbiota? vale ahí o sea yo voy buscando a ver si hay estudios que ya vayan haciendo o que nos vayan dando alguna información más allá de lo que yo te voy a contar ahora que es mi estimación empírica y hasta ahora yo todavía no he encontrado ningún artículo sólido que me diga esto pero probablemente creo que necesitemos más recorrido no lo sé el tema está en que la estimación de qué ocurre en la microbiota de estos pacientes es la o sea la baja defensa de las mucosas para evitar la colonización por los virus vale la carga de inmunoglobulina que es el anticuerpo más importante que tapiza las mucosas y protege específicamente frente a que un patógeno que llega no se agarre es como si fuera el betadine antiséptico de las mucosas siempre pongo el mismo ejemplo y entonces esa carga de IGA de ese anticuerpo la estimulación en la producción de ese IGA es microbiota dependiente con lo cual tengo un primer escenario en el que probablemente esas mucosas no estén sólidamente fuertes para defenderse frente a una agresión y luego hay otro escenario importantísimo en el desarrollo de la patología del COVID que es la tormenta de citotinas la tormenta de citotinas las citotinas es el lenguaje del sistema inmunitario que determina la cascada inflamatoria y entonces esa borrachera de citotinas que desencadena una inflamación monumental que da lugar a ya colapsos de todo tipo forma y condición en el escenario patológico del COVID pues esa modulación en el estímulo del salto de la tormenta de citotinas también podría la microbiota intervenir en esa contención o al revés si no tengo una microbiota estable también en favorecer esa descarga de citotinas sin control digamos y me gustaría también preguntarte en relación a los principales grupos de riesgo a ancianos a embarazada o a personas con múltiples patologías porque es porque es importante poner foco en la microbiota en los microorganismos beneficiosos en este caso para estas personas que están en especial riesgo o porque sean porque sean ancianos o cualquier claro más vulnerables la idea es lo que estamos comentando es fortalecer esas esas mucosas con la idea de modular inflamación y ser más eficaces en evitar la infección piensa además has puesto el ejemplo de los pacientes de edad la microbiota en situación fisiológica sin que intervengan patologías ni fármacos ni nada cambia con la edad entonces hay una ventana pequeñita hasta los 3-5 años que es de una forma luego toda la vida adulta que se considera para la microbiota desde esos 3-5 años hasta los 55-60 años es un patrón de microbiota estable y a partir de esos 55-60 años la microbiota vuelve a cambiar fisiológicamente y vuelve a cambiar perdiendo grupos de microorganismos que estabilizan inflamación los bifidoacterium principalmente productores de unas sustancias que se llaman ácido grasos de cadena corta principalmente el butirato que es un grandísimo modulador de inflamación y eso ocurre con la edad sin enfermedad ni antibiótico ni estrés ni dieta ocurre con la edad la curva de bacterias productoras de butirato principalmente de liceo bacterio caen con la edad con lo cual el estatus de esos pacientes es proinflamatorio fisiológicamente con lo cual es más interesante en ellos hacer ese abordaje de microbiota a la hora de hacer la protección otro paciente de riesgo en el mundo del COVID el paciente obeso un paciente de altísimo riesgo ¿por qué? disfunciones metabólicas aquí entrarían el mundo de las bacterias muconutritivas sobre todo la kermansia bacteria con gran intervención metabólica en estabilización de rutas principalmente de neoglucogénesis creo que es estabilidad de metabolismo son bacterias comprometidas en escenario de obesidad síndrome metabólico hígado urasono alcohólico que es un escenario de compromiso endocrino endocrino metabólico también para que el COVID nos dé más guerra con lo cual también ahí desde la microbiota podemos tener cierta intervención una de las preguntas yo creo que más se repite o que más que más se hace en las personas que estudian todo este campo también de la microbiota es el tema de en este por ejemplo en este tipo de pacientes que están afectados por envejecimiento o que tienen multipatología o que cursan con una enfermedad antihumune o lo que sea es la microbiota o la desregulación de la microbiota es causa consecuencia o interrelación entre lo que le pasa al sujeto y después imagínate que se infecte por COVID claro pero esto es que primero el huevo o la gallina quiero decir hay un punto en el que hay un punto en el que se retroalimentan en negativo cuando están en cascada y en positivo también en negativo cuanto peor tenga la microbiota si tienes un COVID más efectos vas a tener deletéreos de dañinos asociados a la infección y si tienes un COVID cuanto mejor sea tu microbiota más fácil va a ser que tu sistema inmunitario luche frente a él y no te enteres que has tenido una infección o sea que no tenga consecuencias con lo cual yo creo que se interrelacionan se apoyan en positivo y en negativo absolutamente interactuando y pasando pasando un poco a la parte más práctica o de experiencia que creo que también es muy enriquecedora me gustaría que nos contaras algunas experiencias o puede ser una o puede ser varias sobre pacientes que hayas tenido que hayan tenido una progresión muy buena o que te hayan reflejado una experiencia que se te haya quedado a ti de este paciente no me olvido porque le pasó esto si nos puede contar alguna anécdota de esta tengo muchas gracias a dios muchas tengo uno me acuerdo de una señora que la la hija es paciente mía y seguidora que si escucha esto se va a identificar perfectamente su madre que ya falleció una paciente mía hace muchísimos años una paciente mía señora mayor obesa sedentaria con una con una dispepsia dispepsia funcional de toda la vida que con los años había ido evolucionando esa dispepsia había ido evolucionando a un cuadro de diarrea que cuando yo la recibo en consulta la diarrea era tan importante que la señora no salía de casa no se atrevía a salir de casa con lo cual era una señora de poco bien ordenada y era viuda y con ganas de hacer cosas y tal pero con una imposibilidad física de realizarla por culpa de su diarrea es una paciente que fue muy bien muy pronto porque hay veces que cuesta más trabajo encarrilar a un paciente pero esta señora fue muy bien muy pronto empezó a dar bueno por supuesto empezó a salir se apuntó a clases de yoga que tenía 60 y 80 años yo que sé no me acuerdo la edad que tenía pero muy mayor se apuntó a clases de yoga iba con la hija a clases de pintura o sea una delicia una delicia y me bueno pues me rezaba decía me rezaba y dice yo la rezo doctora que algo la ayudaré tengo anécdotas también con pues mira tengo un convento de monjas de grosura en Guadalajara que empezó siendo paciente mía una de las una de las hermanas que era una mujer que entró a mí me conocía de su mundo de fuera es farmacéutica y bueno pues se bueno pues se toma los hábitos y se mete a monja de cláusulas una chica de Valencia entonces siguió siendo paciente mía desde dentro del convento lo cual era un festival porque por supuesto no se podía ya no había presencial al principio en algún momento hubo que pedir una autorización para que pudiera salir no se cuándo no se cuándo y había un momento que dije mira no puede ser pero tampoco teníamos la opción del online con lo cual la he ido llevando por teléfono y al final ha terminado siendo mía paciente mía en la mitad del convento porque la que no tenía una cosa tenía la otra esas también me lo cambian por rezo porque esas no les cobro yo a las monjas no les cobro y entonces pues nada estas también me cambian por rezo me mandan me han mandado me mandan cuadros me mandan cosas manuales me mandan pasteles de estos en fin tengo anécdotas preciosas con niños autistas tengo anécdotas preciosas de evolución tengo no lo sé gracias a Dios tengo una profesión que el retorno el retorno es tan tan satisfactorio profesionalmente y luego claro te impacta personalmente tengo cosas preciosas la verdad sin duda yo creo que todo esto es lo que al final se queda cualquier profesión tiene mucho sacrificio pero sin duda hay que buscar estos momentos en los que te levantas con más sueño de lo normal por ejemplo o más cansado de lo normal y estas son las cosas que te empujan y te llevan para adelante bueno pues a seguir una semana más un día más y a seguir dando lo mejor de ti me parece increíble y también me parece muy enriquecedor para todo el que escuche esta entrevista estoy acordando fíjate de una chica abocada con una colitis ulcerosa terrorífica abocada a una pancolectomía que eso es un espanto de que te quiten el colon entero o sea eso es un espanto de una mujer joven además y viene a mí yo sin que esto sirva de promesa para nadie que lo escuche que tenga cronocolitis ulcerosa ¿vale? pero vamos que esta chica estaba la cirugía programada ella se resiste porque ella con una colostomía toda la vida con la bolsa y se resiste oye hablar de mí yo la veo tiene una analítica muy mala y le dije que me animaba a meterme con ella y en cinco meses bueno todavía es paciente mía o sea esos pacientes no terminas de soltarlos nunca pero en cinco meses la cirugía estaba descartada o sea estaba eso sí que es una satisfacción de lo que habría sido la vida de esta persona sin mi afortunada suerte de haberme encajado mi cabeza de haber acertado con lo que tenía que hacer con ella y habría sido una vida completamente bueno pues muy muy diferente para mal sí la verdad que bueno son esas situaciones que que quizás te entiendo y me pongo en el lugar de estas personas que se sienten un poco desamparados porque claro es la única opción que le daban o que le dan a muchas personas es eso es pasar por quirófano después con los efectos secundarios o con las consecuencias que trae ellos o las tremendas sí y bueno pues menos mal como tú dices que que te encontró y es que le cambió la vida estoy seguro completamente también me gustaría que que nos contara primero la parte la parte positiva alguna alguna herramienta base que digas tú vale pues esto es imprescindible para empezar a mejorar la microbiota y por el otro lado también me gustaría que nos que nos hicieras una evaluación de cuál puede ser el peor factor que tenemos hoy en día que impacta sobre la microbiota vale herramientas para mi manejo de la microbiota herramientas esenciales son dos bueno son muchas pero me apoyo en dos cosas importantes una el diagnóstico el diagnóstico de la microbiota junto con la historia clínica y la exploración física cuando tengo acceso es lo que me permite entender qué está pasando con ese paciente la historia clínica es verdad y con la exploración se puede llegar muy lejos pero una analítica de microbiota que te diga el patrón de disbiosis me permite enfocar exactamente dónde estoy con ese paciente eso es una herramienta para mí imprescindible no sé si es la palabra pero vamos muy necesaria y luego la segunda parte de la pregunta se me ha olvidado ¿cuál puede ser el factor actual en la vida moderna vamos a llamarla que te complica la vida con la microbiota vale aquí tenemos hay varios vale porque el estilo de vida actual es regulín vale entonces yo creo que factores que determinan impacto el estrés la dieta o lo pongo al revés quizás sea primero la dieta y luego el estrés una dieta de mala calidad en la que hay poca fibra mucho procesado mucho refinado la dieta sería el primer escalón el estrés es matador para la microbiota matador todo el bloqueo de rutas de serotoninérgicas la dopamina para allá los GABA bloqueados la estrés barra sueño vale sería un paquete único luego la ingesta aleatoria de fármacos innecesarios tantas veces que cargan hígado que actúan directamente sobre la microbiota sería un poco el 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 pilar básico y luego el que viva en entorno urbano pues depende de lo cerca que tengas tóxicos ambientales todo el mundo de xenobióticos dependientes de pues eso de una vida urbana y si encima estás cerca de alguna fábrica o de todo lo que sea la habilidad de toxificación de 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 detoxificación de esos tóxicos metales pesados en todo ese mundo también puede estar teniendo un impacto importante sobre la microbiota según según tu experiencia ¿qué es lo que últimamente más te estás encontrando en el patrón general de pacientes ¿qué es lo que más te estás encontrando en el campo de estas desregulaciones? ¿hay algo que sea en común o que hayas visto tú que a lo largo de estos años esté bastante sobreexpresado? la dieta y el estrés son los dos inputs más importantes o sea cuando haces la historia clínica yo hago una historia clínica muy larga pero que me da mucha información y hay un momento en el que pregunto ¿hay un punto de inflexión en tu vida que tú puedas identificar cuando empiezan los síntomas o a ver si venían de antiguo empiezan a empeorarse o empiezan claramente los síntomas y es muy habitual que haya un escenario personal o profesional de alta carga de estrés un cambio de trabajo la muerte de un familiar un cambio de ciudad algo que impacta el estrés de forma importante y hay un punto de inflexión muy habitualmente para el descalabro de los síntomas los pacientes lo cuentan como desde que murió mi madre ya eso me hizo que el intestino digo no ese fue el punto de inflexión si tú hubieras tenido una microbiota sólida ese tipo de eventos tu microbiota tiene recursos para soslayarlos y que no me den ningún problema el problema es que la microbiota viene estando regulín sin dar muchos síntomas o dando síntomas que los pacientes se van adaptando sin sentirse enfermos y entonces cuando ocurre alguno de estos eventos que impactan de verdad a la microbiota ahí es cuando ese descalabro como ya la microbiota no venía muy fina ahí es cuando ya de verdad se entra en caída y ya tengo consecuencias asociadas porque ya la microbiota no es capaz de repararse pero sí suele haber puntos de inflexión que los pacientes muchas veces identifican perfectamente y es en un escenario habitualmente personal profesional afectivo y luego el histórico de mala dieta pues bueno pero eso no hay un punto de inflexión que identifique sino me venía alimentando fatal y bueno pues eso también termina descascarillando toda la el orden digamos sí digamos como una suma de factores en la que los impactos psicológicos es el detonante máximo en el que desencadena pues sintomatología malestar y demás la verdad es que la verdad es que que es el pan de cada día en muchísimas muchísimas personas y hay que incitar también a a eso al autocuidado al autoconocimiento de las señales del organismo a todo este tema de que la gente se preocupe de verdad en bueno a ver cómo me puedo alimentar mejor cómo puedo hacer mi ejercicio cómo puedo cuidar mi salud intestinal es yo creo que es imprescindible y no sé para el que no te conozca pues no lo sabrá pero tienes una página en facebook donde publicas casi a diario si no me equivoco o a diario a diario a diario llevo a diario publicando desde creo recordar que es el 14 de noviembre de 2019 he fallado creo que tres veces por circunstancias de fuerza mayor pero publico a diario sí y luego tengo también instagram tengo linkedin que bueno es una red profesional ahí el lenguaje es diferente el tipo de publicación es diferente porque va más enfocado al profesional porque instagram y facebook son redes más divulgativas digamos pero pero sí sí lo de las publicaciones forma parte del trabajo que le he hecho unas horas que para qué buscando los artículos porque mi forma tú me conoces me sigues o sea la forma mía de publicar en redes sociales es comparto un artículo o sea encuentro un artículo que creo que puede ser de interés lo comparto y hago un pequeño comentario a la temática de microbiota y autismo fibromialgia colon irritable inflamación dieta sueño lo que sea lo digo porque claro cuando vienen aquí otros entrevistados también profesores les suelo preguntar que si han leído algo últimamente novedoso que le haya llamado la atención claro en tu caso puede haber muchas cosas puede haber muchas cosas pues mira lo que voy a publicar mañana en redes sociales es que tengo ya preparado el artículo que me ha costado leérmelo con detalle porque ha sido una sorpresa encontrar ese artículo es además es un cel cel es una revista incuestionable publicada hace menos de una semana o sea es perfecto y entonces habla de cómo un paciente se defiende frente a la infección que te he contado todo el rollo de la inmunidad el AIGA tal y cual todo lo que te he contado bueno pues este es un mecanismo concretamente novedoso para mí naturalmente porque lleva ahí de toda la vida pero novedoso porque yo me he enterado leyendo este artículo que es la capacidad que tiene la microbiota de producir taurina taurina es un aminoácido que interviene en una serie de azotas metabólicas un artículo chulísimo y ese lo pongo mañana vale la pregunta era si había encontrado algo como lo has comentado haciéndonos inclusive spoilers aunque este podcast se publicará después de después de la publicación entras en doctora de la puerta tiras para atrás y ahí tienes todo que te dé la gana leer clarísimo y ahora pues viene justo a colación la pregunta de cierre de este podcast que es donde podemos encontrarte como profesional pues mira yo tengo una página web que es doctoradelapuerta.com ahí tengo mucha información y y luego quien quiera acceder a consulta tengo los los accesos a consulta presencial y a consulta online que hace ya tiempo mucho tiempo que la tengo profesionalizada y luego en redes sociales que me llamo en todas las redes sociales soy doctoradelapuerta el twitter es la única que no manejo pero instagram facebook y linkedin son las tres redes sociales en las que tengo actividad continua vamos y en las tres soy doctoradelapuerta igual que la web doctoradelapuerta matizo que es dr de la puerta no 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 doctora con todas las letras doctora no de notra de la puerta es doctora de la puerta vale pues de todas formas nosotros en este episodio en la descripción pondremos todos los enlaces tanto a tu web como a tus redes sociales para que todos los que nos escuchen puedan puedan ir a ver la cantidad de información que eso le pone al día que yo muchas veces digo ya me he perdido uno ya me he perdido tres ya me he perdido cinco es que no puede ser y que puedan informarse la verdad es que eso tiene muchísimo valor y creo que hay muchísima gente por lo que leo los comentarios que te lo agradece sí sí y bueno es algo es algo muy bonito y al que le interese la temática de la salud intestinal es un es como se diría es un must es un deber es un deber yo creo seguir a ti y leer y leer todo lo que pones gracias experiencia brutal y nada llegando al final de esta entrevista por parte de la escuela un inmenso agradecimiento por la formación que estáis dando junto a Omar Alonso que es brutal tanto a nivel de conocimiento académico como como también de de extrapolación a la realidad con vuestros pacientes con vuestros análisis y demás creo que es algo que tiene muchísimo valor también gracias por aceptar todo lo que os decimos oye vente un rato y te vienes y no te lo piensas eso también nos llega de verdad y bueno que para nosotros ha sido un placer conocer una sorpresa y nada si quieres decir algo más antes de acabar con nosotros nada gracias a vosotros porque la verdad es que tener escenarios yo toda la vida llevo haciendo formación al amparo del laboratorio de instituto de microecología y del laboratorio COVAS y entonces ahora la oportunidad con la escuela de salud integrativa porque he tenido algunas otras ofertas lo que pasa es que también uno tiene que tener cuidado de mano de quien va y entonces vosotros sois gente muy sólida muy consolidada y entonces bueno pues este curso avanzado de microbiota ha tenido mucho éxito yo estoy muy contenta es la primera vez que se hace con vosotros algo así y yo estoy muy contenta de cómo ha quedado el curso el retorno que ha tenido y muy bien y adelante con él se repetirá estoy segura yo creo que también estoy seguro así que nada Lula pues de nuevo muchas gracias por venir seguramente coincidamos en más ocasiones y si encontramos otro tema para hablar seguramente pues te llame también para la tercera temporada de este podcast fenomenal muy bien que siempre es un placer pasar un ratillo hablando contigo de todos estos temas de acuerdo fenomenal muy bien pues muchas gracias a ti Alejandro un saludo si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa entra en www.esi.academy